Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Allá arrancó sin mucha intención la número 4 ofrenda. En los primeros 125 metros, Art Choice está en la delantera despegando dos cuerpos. Cosis Crown lucha el segundo con Dream of Kingdom que domina ahora al pescuezo a medio. Cosis Crown tercera en el cuarto a medio. Adelanta la parte de adentro Princess Miley en el quinto lugar. Bien afuera está colocada Saber Cat. Pasaron el poste de los 900 metros. Sigue dominando Art Choice. Tiene ventaja de cuerpo y medio. Princess Miley adentro adelanta en el segundo en el tercero a uno. A la parte de afuera Cosis Crown a medio en el cuarto Saber Cat. En el quinto a uno y medio está quedando Dream of Kingdom. Cerca ya de los 600 metros finales Princess Miley sigue adelantando junto a la baranda y ya pasa a dominar. Cuando restan 500 para el final Princess Miley tres cuartos de cuerpo al frente. Tiene un cuerpo en el segundo. Cuando está colocada Art Choice en el tercero a medio no adelanta Cosis Crown. Está en la pelea con Saber Cat afuera. Están girando la última curva. Entran a la recta final y Princess Miley domina por cuerpo y cuarto ataca ahora Cosis Crown en el segundo. Se decide a correr a 200 metros para el final. Cosis Crown es fuerte. Princess Miley adentro. Cosis Crown afuera ya la rebasa. En el tercero adelanta más afuera Saber Cat. A 100 metros para el final Cosis Crown al frente en los 50. Abre ventaja, dos cuerpos Saber Cat al segundo. Cosis Crown ganó por dos. Saber Cat llega a segunda. Princess Miley tercera. Cuarta Art Choice. El quinto de Dream of Kingdom. Sexta Just Dreamy. Séptima Playa Inclusión. Cosis Cadáter learners Tenseň 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 Tà C check on sos. Gracias.